En campos ubicados hacia el suroeste de la provincia de Córdoba, y concretamente al sur de Huincarnancó, y junto a la laguna Fornasari, ustedes ya lo pueden ver, un lote excepcional de grama rodes. Una grama rodes que ha sido implantada recientemente sobre campos con tremendos problemas hidroalomórficos. Aquí campos inundados, con alto nivel de selenidad, y parece ser que esta gramínea megatérmica está recuperando eficientemente estos campos. Por eso estamos conversando ahora con estos técnicos, especialistas, asesores en cuestiones agronómicas, en este caso Gustavo Weiner, a quien le vamos a consultar, bueno, ¿cómo se hizo esta grama rodes, Gustavo, y qué tareas has planificado para estos campos? Bueno, no, esta grama rodes tuvo lo que tuvo, son la labor, una labor previa, y luego la implantación en diciembre, y bueno, tuvo todo el mes de diciembre, que fue prácticamente muy seco, a partir del 12, 13 de enero, cuando se comienzan las lluvias, empieza la emergencia, y después, bueno, a partir de ahí tuvimos muy buenas precipitaciones en la zona, y fue una explosión directamente, como colonizó este lote, y bueno, este lote en particular, y otros mismos de esta cuenca, que se vieron favorecidos también, por la condición, como te digo, por la condición climática que se dio este año. Claro, este es el primer año que se hace grama rodes aquí, en este lote. También pudimos ver otros lotes, donde ya se sembró hace dos años, está avanzando, y es una condición bastante más crítica que esta. Exactamente, bueno, la otra condición que vimos es una grama rodes implantada hace dos años, y que ya ha tenido un corte para confección de rollos, ha tenido un control de malezas con agroquímicos, logrando pasar el invierno con las bajas temperaturas, rebrotando en la primavera sin ningún tipo de inconvenientes, y una implantación, vemos nuevas plantas, o sea que la semilla también de la implantada del año anterior dio sus frutos, y tenemos nuevamente colonizado áreas que en primera instancia no estaban colonizadas. Son campos que, si voy, como los podemos ver, en lotes vecinos dentro de la misma cuenca, ha cambiado su condición de producción forrajera, digamos. Su condición de suelo lo cambiará a través del tiempo, pero hoy lo que hemos logrado cambiar es la producción forrajera de estos establecimientos. Dentro de estos lugares, dentro de estos lotes, tenemos distintos ambientes. Hay ambientes que serán más fáciles de ir cambiando a través del tiempo, y los vamos a ir notando seguramente con la colonización de esta especie. Y otros lugares donde va a tener que mantenerse, por la condición de suelo, por la condición natural, donde va a tener que mantenerse un manejo con este tipo de praderas, que son permanentes, que son de muy buena producción, como podemos verlo en este lote. Yo creo que es un lote que estaría entre 7 y 8 mil kilos de materia seca fácilmente hoy dando, contra una condición como tenemos en frente, que podemos tener una producción de 700 o 800 kilos de materia seca con pastos naturales. Claro, imposible comparar, ¿no? Esta entrega de forraje ya hablaste de 7 o 8 mil kilos de materia seca, y tal vez un poco más, ¿por qué no? Contra el frente, donde no se hizo ninguna práctica, donde solo hay un poco de pelo de chancho y un poco de morenita, que eso en definitiva no es nada de nada. Exactamente, bueno, esto es, acá en esta condición es la que tenemos para mostrar que en esta misma situación, en esta misma condición, digamos, de suelo, podemos obtener un cambio en la producción forrajera muy importante, que en definitiva eso es lo que queremos para avanzar con producción animal, y teniendo en cuenta que en nuestro departamento tenemos alrededor de 250 mil hectáreas con condiciones de pobre drenaje, de salinidad, de alcalinidad. Entonces, con este tipo de manejo podemos utilizar estos lugares, estos lotes de pastoreo, muy bien para una vaca de cría. Entonces, si queremos recuperar la ganadería, estos son los lugares óptimos para no competir con lugares que son aptos para agricultura y darle un espacio físico y de producción de forraje a la ganadería de cría. ¿Estos sembradíos se hicieron gracias al plan ganadero provincial? No, en lo que es, en particular estos lotes, este lote no. Sí hay lotes dentro del departamento general roca, son alrededor de, bueno, de los 10 lotes se sembraron 9, que yo tengo conocimiento, hay lotes que se lograron, otros que no, porque no hubo tampoco un seguimiento de esos lotes en particular. Lo hizo el productor con la información que recibió en una charla nada más, una charla teórica y después una parte práctica que se hizo en un lote. Lo hizo a su manera, entonces algunos han tenido éxitos, otros no. No hubo un seguimiento de parte de la provincia, desgraciadamente, y se cortó el plan ganadero, digamos. Recién hubo una visita de técnicos del ministerio hace unos días para haber realizado o no esa semilla, en definitiva. Pero no hubo un seguimiento técnico que hubiera sido lo correcto. Y es más, como te comentaba, para mí esta es una situación que sería muy eficiente que la manejaran los municipios, que tengan una secretaría de producción, que se liguen al campo, que en definitiva es quien los nutre en el pueblo. Sí, cambia todo el sistema, cambia, como te decía aquí, es más fácil la implantación el próximo año en aquellos lugares donde no se logró implantar este año, porque el nivel de sal en la superficie del suelo ha bajado, entonces permite la implantación de esa semilla que larga esta misma planta, cambia toda la condición. Y esto, eso hace que avance el cultivo sobre aquellos lugares más allá de la capacidad que tiene que avanzar por estolones, también por semillas, en los próximos años ir colonizando lugares donde han quedado todavía blancos de sal o donde ha quedado algún remanente de pelo de chancho porque uno ha podido colonizar la grama Rodes.